Bueno, gracias por la oportunidad Rosenberg, un saludo a toda la gente del Heraldo. Sí, es un partido muy parejo, yo creo que Venezuela históricamente se ha crecido contra Colombia, es un rival que, bien sea por la rivalidad, por la frontera, por tantos temas en común que hay entre los dos países, yo creo que esto se traslada al fútbol y Venezuela históricamente, como decíamos, le ha hecho un buen partido siempre a Colombia, lo decía Pekerman ayer en rueda de prensa, que es un rival al que él no le ha podido ganar con la selección Colombia, y que sin duda a priori uno imagina un partido muy parejo, es cierto que Colombia es favorito por jugar en su casa, por las condiciones de Barranquilla que son muy difíciles para un equipo que venga de afuera a jugar acá, sabemos que Colombia tiene jugadores de primer nivel en todas las líneas, pero sin duda que Venezuela va a venir a pelear, a buscar esos puntos que ha perdido en la primera parte de la eliminatoria, por un proceso anterior de Noel San Vicente que no se dieron las cosas, que apenas se sumó un punto en seis fechas, y ahora con Dudamel, como el propio técnico de Venezuela lo ha dicho, para él comienza una nueva eliminatoria, un ciclo nuevo, con jugadores renovados, quizás con un plantel un poco más joven, y sin duda Venezuela va a venir a buscar, al menos sacar un empate que le permite empezar con buen fiesta, segunda parte, digamos, del ciclo interno de la selección. Sí, yo creo que hay mucho respeto de bando y bando, si bien, como tú decías Pekerman, dijo esa frase de que ya es hora de ganarle a Venezuela, pero al mismo tiempo él mostró mucho respeto, igual Néstor Lorenzo un día antes también se mostró muy respetuoso con el ciclo de Dudamel, a quien conoce incluso de la época del jugador, de lo que viene haciendo en Copa América, que es el único antecedente de esta Venezuela de Dudamel que tenemos, pero en la cual la Binotinto mostró una cara distinta. El lado venezolano también hay mucho respeto para Colombia, se sabe que es una selección mundialista, con jugadores de primer nivel, conocemos a James, a Baca, a Teo, a Ospina, Colombia tiene un plantel de primer nivel y que hombre por hombre sin duda es superior a Venezuela, pero en la cancha sabemos que son 90 minutos en los que puede pasar cualquier cosa, Venezuela, insisto, le ha jugado siempre bien a Colombia, por un tema de que a veces pasa en el fútbol, hay un equipo que se te viene mejor por condiciones, por estilo, incluso por esa rivalidad, y bueno, y Venezuela es uno de esos rivales que siempre se le ha complicado a Colombia. Como se sabe en Barranquilla las condiciones de clima son determinantes, si bien el día está un poco nublado, incluso anoche llovió, pero se espera que a la hora del partido la temperatura y la humedad sean muy elevadas, como es la costumbre acá en el Metropolitano, yo creo que esto va a determinar mucho el ritmo del partido, Pekerman decía ayer que ellos no van a arriesgar tanto como en los partidos anteriores, porque justamente Venezuela los ha casado en un contragolpe y a pesar de que Colombia ha dominado estos partidos, ha sido Venezuela el que con un gol por allí en una jugada aislada se ha quedado con los puntos. Imagina un Pekerman o una selección de Colombia, por lo que decía Pekerman, que va a controlar el partido pero que no va a atacar a la desesperada, si bien Colombia está obligada a buscar los tres puntos, creo que va a ser un poco más maduro, con más experiencia en manejar el partido, y Venezuela que va a esperar en su campo, yo no veo una Venezuela atacando por estas condiciones de clima que decíamos, imagina un partido con el dominio de Colombia pero muy equilibrado, y pienso como para responder tu pregunta que el medio campo va a ser clave, quien tenga la pelota, quien pueda generar esa ocasión de gol puntual para adelantarse en el marcador, creo que tiene mucho chance de ganar el partido. Sí, la gran duda o las interrogantes que tiene Venezuela, como tú decías, son las bajas de Alejandro Guerra y Luis Manuel Seija en esa zona ofensiva de creación del medio campo, allí Venezuela va a probar con jugadores un poco más jóvenes, se espera que a Alberto Peñaranda, un jugador que fue revelación el año pasado con el Granada, y que ha pasado al fútbol italiano, y el propio Juan Piañor, que también ha sido figura con el Málaga en España, sean los que toman esa batuta, insisto, jugadores muy jóvenes pero que tienen un gran potencial, como lo reconocía el propio Peckerman ayer. Y Sanomón Rondón sin duda es la figura del ataque, es un jugador de mucha experiencia ya, a pesar de que no tiene tanta edad, que ya se ha hecho un nombre en Europa, en Inglaterra ha hecho goles con el West Brom, y que sin duda es el referente de área, y digamos el encargado de que si Venezuela va a conseguir algo acá en Barranquilla, sin duda va a ser a través de la presencia en el área, y de los posibles goles que puede hacer Sanomón Rondón. Te pregunto dos preguntas.